¿Qué es Jesús María Sánchez Ordóñez? Mi nombre es Jesús María Sánchez Ordóñez, soy trabajador social, docente de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano durante 24 años en la universidad, transitado por todos los cargos académicos y académicos administrativos de mi escuela. He estado en las sedes regionales, he estado como vicerector de bienestar universitario y en varias otras actividades dentro de la universidad, lo que me ha dado un conocimiento muy profundo y muy cercano a todo lo que es la Universidad del Valle, a lo que se vive en sus 11 campus, a lo que se vive en todos los ejes misionales y al sentir de las personas que conforman la comunidad universitaria y las comunidades externas donde la universidad se presencia. Tengo la formación, la capacidad para presentar una visión de universidad que apunte a reposicionar la Universidad del Valle en el sitio que la universidad merece estar, una universidad que sea actuante, que sea dialogante, que aporte a los debates, que nutran las soluciones a los problemas que viven los entornos, tanto internos como los externos. Yo creo que los entornos internos merecen una atención prioritaria dentro de cualquier propuesta rectoral, el tema social, los conflictos ambientales, el tema del cambio climático, son temas que la universidad tiene que dar respuestas más certeras frente a esto, las nuevas tecnologías que nos avasallan. Yo creo que la universidad tiene un espacio muy amplio para mejorar un poco el alcance de su misión, sobre todo apuntando a transformar esas realidades de esos entornos, a resolver los problemas que la pandemia, el estallido social y muchas otras realidades que estamos viviendo nos han llevado a repensar mucho la forma en que estamos relacionándonos, la forma en que estamos viendo todos nuestros proyectos de vida. Entonces, es importante hacer un diagnóstico claro sobre esos temas y enfocar la misión de la universidad hacia la transformación real de esos entornos, fomentar los liderazgos en la universidad, plantear estrategias que nos lleven a potenciar la acción y la presencia de la universidad en las regiones. Yo creo que ahí es muy importante la coyuntura actual, el gobierno actual y el plan de desarrollo nacional recién aprobado, que posibilitan de cierta manera que la presencia, la investigación, la calidad de la universidad pueda enriquecerse de cara, dar una mejor respuesta a esos entornos donde hacemos presencia. Mi invitación es a todas las personas de la comunidad universitaria y a la comunidad en general, que todos de cierta manera tienen implicación con lo que hace la universidad y ha hecho a lo largo de estos 78 años. La única forma de sacar este proyecto adelante es si las personas que estamos implicadas en todo esto nos comprometemos y aportamos nuestras capacidades, nuestra inteligencia y sobre todo nuestro amor por esta institución tan querida por todo el mundo.